Advertencia, el siguiente video está plagado de spoilers, así que si no has ido a ver la película, mejor déjalo para otro momento, y no te dañes la experiencia, están advertidos. Fueron varios los días resistiendo mala tentación y manteniendo mal margen de todo posible contenido filtrado e impresiones generales del público, para así poder apreciar la película libre de cualquier clase de influencia que pudiese sesgarme la experiencia. Por fin, he podido ir a ver Dragon Ball Z la batalla de los dioses, y la verdad es que, joder, me ha gustado, de hecho, mucho. Entiendo perfectamente porque a los fanáticos hechos y derechos en Dragon Ball, esta película llegó a tocarles los huevos, el hecho es que la película en relación a lo que uno podría esperarse de Dragon Ball, estuvo un tanto alejada, permitiéndose muchas libertades y dejando mucho que desear en ese sentido, sin embargo, no considero que el enfoque dado a la película, fuese un completo desacierto. Las cosas como son, y el hecho es que de principio a fin, la película me entretuvo de sobremanera, sé que voy a ganarme el rechazo de muchos por lo que voy a decir a continuación, pero, la batalla de los dioses, incluso me entretuvo como nunca antes Dragon Ball Z lo había hecho. Y antes de que sientas la necesidad de chingarme por el comentario oreje, te recuerdo que soy solo un tipo dando su más sincera opinión, antes que un insulto, me gustaría mucho más que me compartieras tus opiniones. Sigamos entonces, tenemos la trama, la cual genera sentimientos encontrados, pues a pesar de que resulta en extremo estúpida, en lo personal la ha encontrado muy apropiada al desarrollo que quisieron darle. El enemigo a vencer Bills es tan ridículamente poderoso, que no tendría ni puto sentido tomarse literal su rol de destructor para el desarrollo de la película, por lo que es en la curiosidad de esta poderosa deidad y su personalidad, en la que prácticamente recae todo el hilo argumental, pues son sus deseos los que determinan todas las situaciones y justifican los acontecimientos. Y este fue un punto de partida que diferenció notablemente la dinámica que tendría la batalla de los dioses, desde este concepto ya podías olvidarte de un refrito de la fórmula clásica de las películas de Dragon Ball Z, no se trata del típico enemigo, en esta ocasión, luego de una contundente entrada y vencer a Goku en cuestión de segundos, Bills deja en claro que es el puto amo y que no podrá ser vencido. Este planteamiento es el que da las libertades a los guionistas Yusuke Watanabe y el creador del manga Akira Toriyama a jugar con el argumento, pues el nivel al que pusieron a Bills es tal que destruir y poner fin a todo es para él algo tan insignificante que sencillamente pierde el interés en ello, Y es cuando se vuelve permisivo, la historia se relaja y el humor clásico de Dragon Ball adquiere todo el protagonismo de una forma que nunca habíamos visto, y que se decidió a gozarse a más no poder, la carisma de todos los personajes, sin importar lo ridículo que esto fuese. Joder, que la escena del bingo bailable de Vegeta que a muchos les dio en la madre, para mi no tiene precio, fue sencillamente perfecta, un recordatorio del increíble poder de Bills, que forzó al orgulloso príncipe de los Saiyajin rebajarse a algo así. He de decir que disfruté mucho esta parte, lo último que esperaba era reírme tanto con esta película, y eso fue muy grato, y de hecho esto fue lo que me dieron la mayor parte de la misma, lo cual fue muy extraño, pero divertido. Y aunque por eso para mi esto no representó algo malo, si reconozco que es aquí donde se puede hacer la mayor crítica a la película, de un planteamiento inicial fuerte y decisivo, pasamos a unos niveles de ridículo dignos de las aventuras de Arale en Dr. Slump, y ciertamente esto no es lo que uno va a ir a ver en una película de Dragon Ball Z, naturalmente para el final con una excusa tonta como tenía que ser, por lo menos yo no le pedía mucho sentido, se da paso a una fin de cuentas espectacular batalla, que lleva a Goku a su límite finalizando como era lógico dadas las circunstancias, venga que al nivel que estaba me hubiese ofendido mucho como Bills hubiese sido derrotado. Por cierto, con respecto a todo el asunto del Saiyajin Dios, solo agregaré que fue innecesario y ridículo, aunque para ese momento yo estaba tan contento y alegre por la diversión, y lo poca madre que estaba la verdadera batalla de los dioses, que ya no me importaba, aunque muy pocas, las secuencias de combate estuvieron de puta madre, sobre todo la parte bajo tierra, en resumen, la trama se aleja de lo que habíamos visto, si es algo bueno o malo, ya es cuestión de las expectativas que se tenían y el enfoque con que se aprecie esta obra, lo siento por los que querían revivir viejas glorias y presenciar la película definitiva de Dragon Ball Z, aunque el feeling está presente, se sentirán bastante decepcionados, yo por mi parte, tuve una postura bastante abierta y puedo afirmar que disfruté la trama, no será la gran cosa, pero fue algo diferente, y algo diferente era lo que yo quería ver, lo que sigue no es más que hacer mención al glorioso doblaje latino, que fue el que en principio hizo que pagara mi entrada, y que no me decepcionó en lo más mínimo, pues los actores de doblaje hicieron como siempre un trabajo magistral, la calidad gráfica y animación general es bastante buena, aunque con bajones por momentos en un par de escenas secundarias, y pues, una inexplicable escena de lucha en 3D con un fondo horrible, pero que aún así no paca lo bien que se ve la película. Con respecto a la música también estuvo a la altura, con varios temas que amenizaron donde tenían que amenizar, muy bien no siendo más, a la película le doy un 7 de 10, podrán decir lo que quieran, pero estuvo bastante decente y entretenida, y el plus del doblaje latino y el feeling general por volver a ver a estos personajes, acaban compensando los puntos negativos. ¡Gracias!